Bueno señores, gracias por continuar. Eliades Acosta Matos, no queda poquísimo tiempo, yo lo lamento. Le presento mi disculpa tanto a Eliades como a Sara Simón, pero obviamente con la cantidad de temas que se fueron... Era comprensible. Era comprensible con el portavoz de la presidencia. No obstante, queremos aprovechar estos momentos, Sara, para saludarte en primer lugar y que nos cuente cómo ve el mundo desde España. Hola, muy buenos días. Pues rápidamente, seguimos hablando de Venezuela. Todos los diarios internacionales continúan con Venezuela en el centro de sus informaciones. Muy bien, es lo que pasó el pasado fin de semana con ese intento fallido de introducir ayuda humanitaria por la frontera con Colombia, que derivó en una serie de hechos violentos que ha acabado con las relaciones entre Bogotá y Caracas. Estuvimos viendo que se ha recibido el Consejo de los Derechos Humanos de la Administración y que se pide a la instancia de los Estados Unidos y le damos al ministro de Asuntos Exteriores, a Jorge André Aza, que en estas acciones además de su puesto, como a el presidente, había elementos para fabricar todo el Consejo de la Comunidad. Se escucha. Sara, tenemos problemas con el audio tuyo. Vamos a ver si de alguna manera se clarifica. Te sugiero mejor ir a la pregunta, no te preocupes, es porque tiene muchos altibajos, o sea, en la calidad la recepción no es tan buena. A ver, no, si me quito el micrófono, si te cae. Sí, Sara, se nos pierde la señ... Ajá, te escuchamos. Decías, perdona. Decía, quería preguntar, ¿qué es la comunicación? Absolutamente imposible, Sara, muy difícil la comunicación. Vamos a hacerte caso, quizás, y antes de la fecha prevista nos vamos a verificar de nuevo, pero... ¿Sara mejor? Sí, aquí te escucho mejor, te escuché cuando dijiste, ¿se oye mejor? Sí, sí, con ese microbeador mejor. Ah, perfecto. Perfecto, entonces dinos, Sara. Sí, preguntarle, solo, ¿qué tiene detrás de la pregunta entre el caballón y la unidad a Venezuela? ¿Qué va a funcionar en esta reunión de la gente humana? ¿Cuánto tiempo cree que... Sí, bueno. Más preguntas. Bueno, la pregunta está clara, se refiere... Sí. Lo tienes claro, no se ha escuchado tan claro, por eso... Sí, la pregunta es si se puede considerar ayuda humanitaria... Exacto. Esto y qué capacidad de resistencia tendría el país, Venezuela, para soportar esta situación de crisis. Lo primero es que está muy definido lo que es ayuda humanitaria. Está en Internet, están los manuales de la Cruz Roja Internacional, etc. Yo solo quiero citar dos palabras que están en la definición de ayuda humanitaria y que son, es una forma de solidaridad o cooperación. Quiere decir, no se puede imponer, no se puede obligar a nadie, el Estado tiene que pedirla y hay una oficina de Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios que yo me di el trabajo de entrar en su página web, ver sus comunicados de prensa y ver las actualizaciones de ayuda humanitaria en el mundo. Aquí tengo lo que son las últimas noticias sobre problemas y crisis humanitaria de enero a febrero. Y es interesante decir, por ejemplo, que en ninguna de los comunicados de prensa de esa oficina profesional para eso aparece de enero a febrero Venezuela. Segundo, en lo que es los temas centrales de ayuda humanitaria en el mundo, y está en Internet, la puede buscar cualquiera, repito el nombre de la oficina, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En la actualización que ellos tienen de enero al 27 de febrero, ayer, no aparece en ningún momento la situación de Venezuela. ¿Quién aparece? Haití una vez y Colombia cuatro veces. Quiere decir, Colombia sí está en el centro de atención por la situación humanitaria que tiene de la oficina de la ONU para la Coordinación de Ayudas Humanitarias, y no Venezuela. Eso explica por qué la Cruz Roja Internacional y por qué la ONU consideraron que no era ayuda humanitaria lo que se quería dar, que era una forma politizada de influir sobre la situación interna de Venezuela a favor de uno de los dos lados del conflicto. Al ser descalificada como ayuda humanitaria, lógicamente, queda descalificada toda esta campaña de prensa de que no se ha aceptado ayuda humanitaria. Obviamente, y lamentablemente estamos llegando al final, nos vamos a quedar en el tema venezolano. Una de las cosas es que en esa idea de llevar ayuda humanitaria, entonces no participan estos órganos internacionales. Se deslindaron porque consideraron politizada eso que se quería hacer. Y aparte de eso, en los camiones quemados, y ya está en internet a disposición de cualquiera, los guarimberos de la oposición quemando los camiones con gasolina de la supuesta ayuda humanitaria, cuando se vio en las cenizas, lo que salieron a flote fueron alambres para hacer guayas, eso que ponían de un lado a otro para que los motociclistas se degollasen. eran, digamos, objetos, materiales que podían servir para hacer una campaña contra el gobierno. Eliades, obviamente estamos terminando, pero me gustaría ver en un minuto tu perspectiva de la situación venezolana en este momento. Hay ciertamente un cerco, hay un reconocimiento mayoritario de los países que tienen incidencia, economía y relaciones comerciales con Venezuela, a Guaidó, y entonces, ¿qué pasa? No, y hay un bloqueo feroz norteamericano que incluye la incautación de los activos en el exterior de Venezuela. ¿Cómo lo ves? ¿Eso es sostenible? No, eso es insostenible. Primero, ya empieza hasta Uribe de Colombia, se ha deslindado de la opción militar. El grupo de Lima... O sea, ¿lo que es insostenible es...? Lo que es insostenible es esta campaña brutal de presiones que incluyen amenazas militares y bloqueos contra Venezuela. ¿Crees que el gobierno de Maduro resistirá? Yo estoy absolutamente convencido. La imagen de debilidad es la imagen que la oposición da para facilitar esta agresión. El pueblo, no el gobierno de Maduro. Estoy hablando del pueblo venezolano, que en una buena cantidad apoya al gobierno de Maduro. ¿Una opción militar...? Te recuerdo que Cuba ha resistido 60 años. Pero, sí, obviamente, aunque son circunstancias distintas. Pero muy similares, por el mismo agresor. Ahora, una posibilidad futura, diálogo, el que empezó aquí se frustró por la oposición y la llamada de Washington para que no firmaran elecciones, diálogo y problemas que tienen que resolver los venezolanos. No el gobierno de Trump ni ningún otro gobierno satélite. Que lo resuelvan los venezolanos. ¿Cómo lo deseen? En las urnas, que lo resuelvan. Hay muchos temas que quiero tratar contigo. Teníamos más en agenda. Evidentemente, también estuviste muy activo en redes sociales. Escogieron un tuyo que rodó cantidad. A mí me mencionaron cantidad. Porque escribió sobre Juan Luis Guerra, pero no hay tiempo para desarrollarlo. Una pena, podríamos venir en otro momento. En otro momento. Tienes que venir porque, obviamente, decían, no, porque eso es en el programa de ahí. Quieres saber qué sé cuánto. Yo llegué a temer que mi presencia afectara el programa. No, no, la presencia nunca. Nosotros aquí, espacio de tolerancia. Así que nos vemos en otra oportunidad. Te ruego la disculpa también a Sara Simón. Y a ustedes, manifestarle nuestro agradecimiento por acompañarnos. Mañana es otro día y aquí tenemos jornada. Así que hasta mañana.